Esto es lo más alevoso que vi en mi vida. Utiliza mi cara, mi rostro, la foto mía. Mucho más joven yo. Mi nombre, Ricardo Garavito, y se pone 2790. Mi cuenta original es la de John William Cook, que también dice Ricardo Garavito arriba, pero el Gmail es John William Cook. No es John William Cook 1974. Ese es mi mail de YouTube. Fíjate, yo tengo más de una cuenta de YouTube, pero el tipo me está vulnerando mi propia cuenta de YouTube. Y lo que hace el sátrapa es borrar archivos. Y aparte, después cuando vos revisas bien, aparece a nombre de un colombiano eso. Y lo protegen los cartoneros, que son los que me roban las cosas, junto con la policía. Es alevoso, amigo. Además, aparece la cuenta.